Mira, yo no sé quién es la persona de Codemasters que un día dijo Vamos a ponerle media a los pilotos como si esto fuera el fifita Pero gracias porque me das contenido todos los años Vamos a reaccionar a las medias del F93 que acaba de salir a la venta O está en preventa con acceso anticipado Si no sale hoy, sale mañana o salió antes de ayer, no me acuerdo bien Pero vale, uno de estos días sale el juego al mercado Y bueno, parece que el juego está bien, que ha salido un poquito más arreglado que los anteriores No lo sé, aún no me lo he comprado Pero vamos a comentar las medias, ¿vale? Porque ya digo, hace un par de ediciones, si no recuerdo mal Decidieron, pues bueno, ponerle numeritos a los jugadores como si esto fuera el fifita Así que nada, vamos a comentarlo tranquilamente, ¿vale? Esto no es para enfadarse ni para ponerse muy contento Y vamos a decir pues cuáles mejoraríamos si nos parece que están bien, si nos parece que están mal Yo no las he visto antes, o sea, he visto alguna suelta, ¿vale? Pero no las he visto antes, vamos a reaccionar por ellas un poquito a primera vista, ¿no? Podríamos decir Tengo por aquí todos los datos de la página del F93, vaya Y vamos a empezar del que menos tiene al que más El último han puesto a Nick Debris Me parece lógico, ¿vale? Nick Debris 71 de media Creo que es mejor que otros años Porque si no recuerdo mal A Mazepin Por ejemplo, en el F1 2021 2021 le pusieron 64, 65, le pusieron muy poquito, ¿vale? Para ser un rookie Bueno, Nick Debris 71 No está mal, no está mal de todo, ¿vale? Tenemos por cierto los parámetros de La media general La capacidad de adelantamiento La experiencia El ritmo de carrera y de clasificación Y la capacidad de evitar sanciones, ¿no? No vamos a entrar en toda la media de detalle Si son los puestos más altos Pero, bueno Pues obviamente le dan aquí 50 de experiencia, entiendo Porque obviamente es su primera temporada en F1 Aunque ha hecho una carrera más que Logan Sargent Hablando del inicio de F93, ¿vale? De la temporada Y bueno, 71 de media Me parece entendible Prácticamente le han calcado los números Que a Logan Sargent y a él Solo que le han puesto un par de puntitos más Entiendo que por Monza 2022 Entiendo que por ese gran premio de Italia Que corrió Nick Debris con Williams Logan Sargent Bueno, los tres rookies Los tres últimos, ¿vale? Tiene cierto sentido 71 de media No me parece mal los 71 de media ¿Vale? O sea, al final son rookies En el caso de Nick Debris Es verdad que no es tan joven como Logan Sargent Oscar Piastri Bueno, 71 Bien No tengo mucho que añadir aquí Me parece un número decente Al final 71 No, no Ponerle 60 y algo parece como muy ofensivo Y subirlos al 80 Sería como regalar mucho la nota de 80, ¿no? Oscar Piastri También rookie Pero a él le han puesto Tres puntitos más Le han puesto tres puntitos más Y... Bueno, lo entiendo Es mejor Viene con más experiencia En categorías inferiores Más reciente al menos Que... O sea, no más reciente, perdón Pero con más éxito ¿Vale? Porque Nick Debris Es verdad que ganó las Fórmula 2 también Pero ya hace años 74 de media Bueno, no lo veo mal No lo veo... No lo veo mal Le han puesto 74, 73, 79 Mucho 70 Le han puesto por aquí a... En los parámetros No lo veo mal 74 de media La verdad que es un piloto muy joven Creo que tiene potencial Para... Para llegar a ser un 90, ¿no? Quizá en algún momento De su carrera deportiva Dependerá también De cuánto mejore McLaren Pero sí 74 de media No le puedes dar más tampoco A un rookie Tengamos en cuenta Que seguramente Estas medias Estaban puestas Antes de... Antes de... De... De empezar la temporada Incluso, ¿no? Entonces con lo que teníamos ahí Me parece más o menos justo Lo que sí veo es un salto Bastante grande De Wanjuzu Eh, Wanjuzu Alfa Romeo 78 ¿Vale? No recuerdo cuánto tenía El año pasado Entiendo que como rookie Tendría 70 y poco No me parece malo Wanjuzu Siempre lo digo, ¿eh? Creo que Wanjuzu Está ligeramente infravalorado Creo que le compite bien A Valtteri Bottas Pero igual 78 Estar tan cerca del 80 Vale No, no me parece mal No me parece un disparate Pero sí que me puede Desentonar más Que las notas Del resto, ¿no? Aún así Bueno, 78 Me parece bien Me parece aceptable Nico Hülkenberg 80 A mí esto me parece poco Y entiendo que Nico Hülkenberg Llevaba muchos años Fuera de la Fórmula 1 Llevaba fuera de la órbita Pero me parece poco Un 80 para Para Nico Hülkenberg Porque es verdad Que es un piloto Que incluso durante estos años Donde no ha estado compitiendo A tiempo completo Las pocas actuaciones Que ha tenido Han sido muy buenas Pero Eso le da para un 80 A Nico Hülkenberg En hash Entiendo que aquí Le he pasado factura Al haber estado 3 años fuera De la competición Pero para mí Podría tener perfectamente Más numerito Que Kevin Magnussen Un 82 Un 83 No te digo subirlo A un 90 ¿Vale? Pero Un 82 Un 83 Y por delante De Kevin Magnussen Quizá lo habría Lo habría puesto Y me gusta Kevin Magnussen ¿Eh? Pero creo que Hülkenberg Durante su carrera Ha sido más constante Y ha sido más constante Y más regular Y ha demostrado más Más cositas Kevin Magnussen En 81 No me parece mal ¿Vale? O sea El 81 De Magnussen Me parece bien Pero yo a lo mejor Le ponen 82 O un 83 A Nico Hülkenberg ¿Vale? Tal Bueno Pues números Relativamente parecidos ¿Eh? Relativamente parecidos Entre Kevin Magnussen Y Nico Hülkenberg Yuki Sonoda Aquí pega un saltito Y se pone con 83 Cuidado aquí ¿Eh? Yo pensaba que Yuki Sonoda No le van a poner Por delante de 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 gente como que Magnussen No tal Pero sí Lo ponen ahí Por delante de De Magnussen Y de Hülkenberg Un 83 Creo que han sido Muy buenos Con Con Yuki aquí Creo que le han puesto Demasiada nota En lo de En lo de evitar accidentes En lo del awareness Que es el último dato Si no recuerdo mal Sí O sea Ponerle ahí Al bueno de Sonoda Un 87 En evitar sanciones Evitar movidas Yo no recuerdo Más de tres carreras Seguidas de Sonoda Sin liarla en algún momento Pero bueno Eh ok 83 de media Buah Hay que vender el juego En Japón Entiendo también ¿No? Pero A mí esta me desentona Yo creo que Yuki Sonoda Por ahora es más un sólido 80 Que un 83 Lo pondría detrás Tanto de Nico Hülkenberg Como de Kevin Como de Kevin Magnussen Pero oye Que es verdad que tiene proyección Y es un chaval que lo está haciendo bien Pero Joder Precisamente la awareness Que es donde más le han puesto Le han puesto en 87 Diría que es donde menos destaca Eh Yuki Sonoda Pero en fin 83 La misma nota que Alex Albon Que no me parece justo Creo que Alex Albon Tendría que tener más Que Yuki Sonoda Si Yuki Sonoda Tiene 83 Alex Albon Tiene que tener un 85 Por lo menos Eh Aquí está 83 86 Está Albon Pues 83 de media Para Alex Albon Eh Ya digo Yo para mí Alex Albon Si su nota Es un 83 Albon Debería ser un 85 86 Fácil No pasa nada Porque está en Williams Pero es lo que Es lo que hay Lance Stroll 84 Lance Stroll 84 Eh No Para mí no tiene más Lance Stroll Que Alex Albon Y estaría ahí con Yuki Sonoda Para mí Y no estaría por delante De Kevin Magnus Ni Nico Hulke Para mí Vale Lance Stroll Le han puesto 84 Al final es cierto Que bueno Está en uno de los mejores coches De la parrilla Eso también Quieras que no te maquilla Un poco las Las actuaciones Eh 79 91 El 91 Exactamente De qué es El 91 Se lo han puesto De experiencia Es el segundo dato El segundo parámetro No de race De capacidad de Adelantamiento 91 Bueno venga Pues ok No sé Hemos hablado mucho De hacer de Lance Stroll En el canal Vale De mi opinión Sobre Lance Stroll Para mí un 84 Es mucho Para mí un 84 Es O sea No sería mucho Si el resto tuvieran más No No me importaría Pero yo le pondría un 80 80 81 Y gracias Y me tiene que llamar La race Stroll A darme las gracias Personalmente Pero bueno 84 Pues ya está Al final Tampoco Insisto Esto no es especialmente importante Vale Que tú te coge El piloto que te coja en el juego Y depende de dificultad que te pongas El coche que tengas Puedes ganar carreras Vale Esto afecta un poquito A cómo se comporta la inteligencia Artificial En el modo En el modo Offline Pierre Gasly 85 Vale 78 89 Bien No me descuadra Un Pierre Gasly 85 Me parece justo Me parece una puntuación adecuada Para Pierre Gasly La verdad Tiene que estar por encima de Stroll Tiene que estar por encima de Albon Pierre Gasly Ahí, ahí Ahí, ahí Pero del resto sí O sea, creo que Yuki Shunoda Madagascar Sí, está Es mejor Es mejor Es mejor Nico Hulkemer Igual yo le pondría relativamente cerca De Pierre Gasly Pero Sí, un 85 No me parece desproporcionado Igual que un 86 Esteban Ocon Me parece bien Creo que es mejor que Pierre Gasly Por poco Pero es mejor Representa bien Lo que más o menos entiendo yo Que es para mí El ranking de la De la Fórmula 1 85-86 Sí, estoy de acuerdo Y yo lo siento mucho Pero Valtteri Bottas No es mejor que Esteban Ocon Valtteri Bottas No es mejor que Esteban Ocon Y te diría que no es casi mejor que Albon Ha tenido muy buenos años Ha tenido años De ser muy consistente En Mercedes Especialmente Incluso antes en Williams Pero en Alfa Romeo Su duelo particular actual Con Juan Juzu Le está ganando Pero no está siendo El repaso Que deberá darle un piloto Con más de 10 años De experiencia en Fórmula 1 A un A un casi rookie Como es Juan Juzu La verdad Entiendo que es muy carimático Valtteri Bottas Que esta nueva versión de Bottas Pues ahora con el bigote Y con el peinado este extraño Tiene mucho fandom Pero 87 Yo no lo veo Viene con las reminiscencias De las puntuaciones Que le daban a Bottas En Mercedes Que llegaba a tener un 90 Un 91 Pero No sé A veces pienso que es el propio Valtteri Bottas El desarrollador de Codemasters Que se encarga de hacer esto Porque no No entiendo la media O sea, para mí Bottas No debería estar por delante de Ocon No debería estar por delante de Gasly No debería estar por delante de Albon Y estaría ahí con Hulkenberg O con O con O con Mago No sé Para mí Que no es malo, eh Que no me disgusta Valtteri Bottas Pero yo creo que un 87 Ya En 2023 Vale Viene con reminiscencias De años De años anteriores Sobre todo cuando A Russell Solo le das un punto más 88 A mí no me cuadra esto Pero bueno 88 para Russell En fin No está mal No está mal No es una locura Creo que un 88 Es una buena puntuación Lo que pasa es que para mí Bottas En vez de un 87 Podrían haber dado un 83 Un 83 Y para adelante O sea, para mí Valtteri Bottas 82 83 Y a funcionar Russell 88 Está bien, ¿no? El 88 está bien No le daría más número a Russell El problema es que Bottas esté a un punto De esa De esa puntuación Y aquí han puesto a Carlos Sainz Carlos Sainz Con 88 puntos también Y Bueno Pues Bien No, no lo veo mal 88 puntos para Carlos Sainz Por delante de Russell Para mí no A mí me gusta más Russell Pero bueno Pueden compartir Puntuación No me parece No me parece desproporcionado Este Este dato La verdad 88 de media No lo veo mal No lo veo mal No lo veo Podrían ser 86 Y que los números no fueran tanto Es verdad que claro Lo comparas con el FIFA Con el típico juego de Fugtbattle Y el 88 es un jugador Que es buenísimo Pero es que claro Es que en Fórmula 1 Todos son bastante buenos Es que tampoco puede haber Mucha gente con Con menos de 70 O sea que no No cuadra 88 para Carlos Sainz No lo veo mal No lo veo mal No lo veo disparatado Checo Pérez 89 Bueno la polémica Siempre hay como mucho debate Entre Carlos Sainz Y Checo Pérez ¿Quién es mejor? Pues Code Masters Le ha puesto un puntito más A Checo Pérez Al piloto mexicano Y le ha puesto un 89 Para mí tendría que compartir Para mí tendría que compartir La misma puntuación Sainz, Pérez Y Russell Seguramente tendría que compartir Exactamente la misma Pero bueno Un puntito de diferencia No me parece dramático Para ninguno de tal O sea me parecería un problema Que por ejemplo Carlos Sainz aquí tuviera 85 Y Checo 89 O Russell 88 Pero teniendo los 278 Y Pérez 89 Bueno No lo veo No lo veo desproporcionado Lando Norris Uy amigo Esto se le nota La vena británica Que a veces saco de Masters Aunque bastante atrás está Russell A pesar de esto 89 para Norris Bueno Son la liga Para mí son la liga Estos cuatro pilotos Lo hemos comentado alguna vez De hecho hace poco tenéis un vídeo Como haciendo un tier Un tier ranking de pilotos Que entre Norris Pérez Sainz y Russell Yo les pongo como muy cerquita Norris es el mejor de estos cuatro No para mí Not in my books Pero no Pero entendible Dale 89 Bueno Que haya un punto de diferencia Entre estos cuatro pilotos No me parece desproporcionado Entiendo que el siguiente Va a ser Leclerc ¿Verdad? Efectivamente Leclerc 89 Vale Vale Un punto más que Carlos Sainz Bueno En awareness Creo que le han puesto demasiado Y 85 No le daban ni de coña Pero bueno 89 Pues ya está Leclerc Bueno Están igualados Al final están igualados Están en la misma En la misma liga Estos pilotos Y entiendo que nos quedan Las tres leyendas Ahora mismo la competición ¿No? Luis Hamilton 92 Ojo eh Luis Hamilton 92 Le han puesto tercero Porque nos quedan solo Fernando Alonso y Verstappen 92 de media Aquí hay un saltito Lo compro y lo entiendo Evidentemente estamos hablando De Luis Hamilton 97 94 94 Bueno Bien 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 Es verdad que su 2022 No es el año más brillante De su carrera deportiva Entiendo que le ha podido pasar Un poquito de factura Pero 92 está bastante bien De media Y ahora Entiendo que Verstappen Le habrán puesto el mejor Pero quiero ver Cuánto le han dado Alonso No lo he visto 92 también 92 para Fernando 99 de experiencia No se puede tener Más experiencia De Fórmula 1 Vaya Es imposible Literalmente 91 78 ¿Qué es lo que le ponen Tampoco de 78 ¿Cuál es el parámetro este? ¿De capacidad de evitar sanciones? 78 Coño Si contamos los abandonos de fiabilidad Como Como sanciones O como pilotos peligrosos Sí Pero usted ¿Un 78 solo en eso? No lo entiendo No lo entiendo Es muy poco O sea Fernando no es un piloto Que acumule muchas sanciones Alguna vez Alguna salida de pista Y tal Pero Esto me parece como muy Como muy dramático Luego lo de las medias No lo entiendo Porque valoran lo que quieren Porque fíjate Los números que tiene aquí Hamilton Y con estos números No le saldría hasta media A Fernando Pero bueno No, no lo veo No estoy nada de acuerdo Con un 78 ahí Pero bueno Fernando El segundo mejor piloto De la parrilla Para Para Codemasters Detrás de Verstappen Al que le han puesto Un 94 Le han puesto Un 94 Con 84 de experiencia 97 En Habilidades de carrera El cuidado Vamos a llamar a esta habilidad Vale Porque No tiene una traducción En español literal Pero el ir con cuidado 85 Y el ritmo 95 Dos puntos más Que Alonso y que Hamilton Bueno Bueno No lo veo Vale No lo veo Desproporcionado Mira Lo podemos comparar Podemos poner aquí A Fernando Entiendo Podemos poner aquí A Fernando Alonso Lo podemos poner aquí A Luis Hamilton Esto está muy bien Para comparar Y tenemos Que gana en experiencia Fernando Por ejemplo La comparación De los tres grandes Estaría bastante bien Voy a poner esto en pantalla Un poco más Un poco más tal Perdón Aquí Vale Vamos a ponerlos aquí Para verlo bien En experiencia 84 El que menos Verstappen Obviamente 99 97 O sea Ganaría en experiencia Fernando En habilidades de adelantamiento En carrera Ganaría Verstappen El segundo sería Hamilton El tercero Alonso No estoy de acuerdo En ir con cuidado Es que me gusta mucho Traducir el awareness Como ir con cuidado ¿Vale? 85 68 94 Aquí tiene muy poco Fernando Muy muy poco No lo entiendo Y el ritmo 95 De Verstappen Ganaría Verstappen También 93 Fernando 90 Hamilton Vale Y luego aquí ya están Los temas del contrato Lo que costaría fichar En el modo carrera Y tal Que yo aquí no me meto Porque no No juego No aumenta el modo carrera En el Fórmula 1 Entonces bueno Ya entiendo que Para otro tipo de De jugador Será un dato Un dato interesante Bien Quiero compararlo A Verstappen Con De Vries Vale Vamos a poner Lo que según Code Masters Entiende que es El mejor piloto De la carrera Y el peor Vale Las diferencias 84 De experiencia Contra 50 97 Rimo Carrera Contra 84 Que tiene bastante Nick De Vries Awareness 85 Versus 75 Recordamos que aquí Alonso solo tiene 3 puntos más Y Rimo 95 Contra 67 Bueno 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 Es lo que hay Bueno estas son las medias De este año En general Creo que no están mal En general Creo que no son Un drama Creo que no está Eh Súper roto Creo que ha habido años En los que ha habido números Más raros ¿No? Recuerdo años con botas Con 91 92 Que decíamos todos Pero que está pasando aquí Eh Recuerdo un año Por ejemplo Si fue el año pasado O el anterior Que botas tenía 91 Y ahora no solo tenía 89 Que dije Pero que hacéis Pero bueno Bien Bien Evidentemente Dejad en comentarios Las vuestras ¿No? Que medias veis Más o menos incorrectas Pero en general Creo que está bastante equilibrado Puede causar algo de polémica De que Verstappen tenga dos puntitos más Que Alonso y Hamilton No lo sé Viendo lo que está haciendo Verstappen Estos años No me parece mal La verdad Poner este Esta media Pero Eso Tenéis en la cajita de comentarios Para opinar Muchas gracias a todos Por verme Recordad Suscribiros a Formula Fons Y nos vemos En más vídeos Que este fin de semana Es el gran premio De Canadá ¡Suscríbete al canal!